Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez para decir que ha salido un nuevo tráiler para Black Ops del nuevo pack Resurrection o como se pronuncia, ese de zombies y bueno, el tráiler me ha sorprendido gratamente ya que bueno, al principio es estilo real, o sea con personajes reales y muy muy bien hechos, se nota que se han dejado ahí bastante dinero en hacer el tráiler y para mí es un placer que lo veáis, la verdad, me parece fantástico el tráiler que han mostrado, es muy bueno en mi opinión y bueno, cuenta un poquito la historia de lo que es Seramon, lo tenéis que ver y tal y opinad sobre este tráiler que la verdad es que llama mucho la atención y le va a llevar mucho la atención incluso a la gente que no haya probado los zombies o no le gusten los zombies. Y bueno, pasaros también por el informativo que acabo de subir hace bien poquito donde tenéis todas las noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana, bastante importantes y una partidaza muy buena en Call of Duty 4, yo creo que es una de las mejores que he subido, por no decir la mejor que he subido del Call of Duty 4 que creo que sí, es un juego muy... es una partida ya digo con la AK-47 y la verdad es que merece la pena pasaros por el tráiler y a ver qué opináis sobre este tráiler, yo pienso que es el mejor de todos los que han salido de todos los tráilers de zombies, con este han conseguido un nivel superior la verdad aparecerá en la pantalla arriba el vídeo del tráiler para que pinchéis y vayáis y también el informativo que debéis visitarlo también y bueno chavales esto ha sido todo y hasta la próxima